El valor de las exportaciones de Vietnam alcanzó en lo que vale el año más de 170.000 millones de dólares para un aumento interanual de 7,3%, según el Ministerio de Industria y Comercio de este país. Gracias al rápido incremento de las ventas al exterior de grupos de teléfonos móviles y sus accesorios, el país disfrutó de un superávit comercial de 1,7 millones de dólares en agosto. Para totalizar 3,4 millones de dólares por el mismo concepto en los primeros ocho meses. Estados Unidos se mantiene como el mayor importador de Vietnam en el periodo estudiado, con 38,6 millones de dólares, cifra que representa un alza de 25% en comparación con el mismo lapso del año anterior. Mientras, el país importó en la etapa entre enero y agosto mercancías por un valor estimado en casi 160.000 millones de dólares, para un aumento interanual de 8,5%. Según expertos, las empresas nacionales deben aprovechar las ventajas y los incentivos que ofrecen los acuerdos de libre comercio en los cuales participa Vietnam, al tiempo que debe prestar atención a garantizar el cumplimiento de las regulaciones relacionadas con el origen de los bienes, con el fin de gozar de preferencias arancelarias. ¡Gracias!